hola amigos bienvenidos un día más estamos haciendo un vídeo de pesca a ver cómo nos va este día aproximadamente aquí en este lago a ver cómo nos va, así que acompañemos en esta aventura, deseenos suerte está buena la pesca aquí es un día y y y y y No, no, no. la represa parece que ya la abrieron anda gente te creo al fin la abrieron ahora en como tres horas estar aquí nada al fin funcionó el engañador ya era hora el primero de todo el día me quiero agarrar una pinche rama el cabacho que está en el fondo ese viejo se ha agarrado un chico pescado cada tiro agarra el viejo pero es por el tipo de engañador que anda nosotros no agarramos nada pero ahí vamos salvemos tarde acá ya me animo yo a ver qué onda ya me estoy animando a hacer unos tiros tal vez el asistente porque no agarro nada aquí tenemos los que quedan agarrados yo no agarro nada ahí vete que rato agarro ahí están miren ya sale por la fritanga buena captura señores voy a intentar yo agarrar una la caña está buena la caña está buena pero el pescador esta cañita le voy a dar a ver si agarrón la cañita martín es la milla esta era la de henry no es la milla la vez pasada la vez pasada la vez pasada la vez pasada está decomisado no le voy a poner uno de los engañadores de los verdes hay otro flaco ahora el flaco está grande con todo ya tenemos varios se está poniendo buena la pesca quiero ver que agarras que grandísimo el pez que agarraste un pez gigante un pez gigante está tierno por lo menos vamos a llegar a Thun todavía sigo esperando a ver qué onda vamos a dar ya lo va a tirar En fin me la va a caer Voy a agarrar el falco Nada Es que hay que darle tiempo ¿Cuánto le agarraron? Nada Ya, unos tres más Está buena la pesca Está buena la pesca Está bien, está en mi vida Tengo que ayudar a comer Tengo que ayudar a comer Ponerlo Ya lo Tengo el pez agarrado aquí ¿Y esta es la tía? La agarró algo este Este paisa Se sale para Para la cena Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No fue mucho la captura que hicimos hoy Pero bueno, hicieron mis amigos Pero, espero que les haya gustado un poquito Muy pronto les traeremos otro video nuevo Hasta pronto Un saludo 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 Un saludo